Muy buenas a todos, antes de comenzar el vídeo os informo de que en la descripción os dejaré un enlace de la web Instant Gaming Donde podréis adquirir videojuegos con un descuento de hasta el 70% Aprovechad esta oportunidad o Chucky se enfadará con vosotros Y atentos porque se vienen muchas más cosas Ahora sí, dentro vídeo Muy buenas a todos señores y señoritas animales Y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Party Hard Vamos a darle duro porque hoy no sé qué sitio nos espera Pero dale a continuar Pero vamos a darle Miami Party Vale, tenemos a la chica que apareció en la escena No puedo cambiar, así que vamos a utilizar a la chica Vamos a ver cómo es el sitio Alguien me ha recomendado que llame, que utilice las cabinas telefónicas Con la espada puedes hacer ataques de disección Vale, vamos a mirar la moto Vamos a llamar A ver qué pasa ¡Eh! ¡Ana, pared! ¿Qué es esto? ¡Son zombies! Vale, tenemos zombies aquí Eso está bien Nos van a ayudar Los zombies nos van a ayudar Digo yo, eh A lo mejor me quieren matar a mí Porque de momento van siguiendo mi camino ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡Ha muerto alguien! ¿Cómo es posible? ¡Me están siguiendo a mí los zombies! ¿Tú qué mierda es? Bueno, me habéis recomendado que utilice las cabinas telefónicas Por lo tanto, pues de alguna forma Yo las estoy utilizando Vale, ahora eso va a explotar Yo voy a bailar aquí Aquí no ha pasado nada Vale, han muerto Creo que tres más No me gustas Simplemente que te den Madre mía ¡Qué trato más bonito! Hostia, están los dos seguratas ahí, eh Esos malditos cerdos Hay que acabar con ellos Como sea A ver si... ¡Toma! Me he cargado a uno Qué gran actuación por mi parte ¿Puedo acabar con él sin que me vean? No Ahora es peligroso Con el pelirrojo ¿Puedo acabar? No, no me fío No me la voy a jugar Vale, a ver Estoy mirando en el mapa A ver si hay algún sitio Para poner más trampas Por cierto, cada vez hay más zombies Yo no digo nada Pero cada vez hay más zombies Ah, tío Aquí para matar a alguien es complicado, eh Sin que te vean Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí ¡No te vayas! Vale, vale Ya se acercará alguien Ya A ver El equipo de música Ahora mismo está a punto De partir Bueno, cada vez hay más zombies No me gusta esto tampoco, eh Seguro que me pueden atacar a mí Y me voy a ir A la mierda Buf, no me gusta esto Tenemos que hacer algo ya Con los zombies, eh Allá abajo hay un montón Cada vez hay más Y los seguratas siguen Tranquilitos ellos Qué cerdos Vamos a intentar acabar Con algún zombie Aunque no estoy seguro De si acabo con ellos, eh ¡No, no, no! Vale, sí No pasa nada Bueno, pues voy a acabar contigo Maldito capullo Cada vez hay más, eh Uf La derecha está de momento bien La zona de la derecha Tío, no me gustan las zonas estrechas Para acabar con los zombies No me gusta Que vengan ellos Que vengan ellos Sí, sí, venid, venid Me vais a ayudar Tenemos que acabar La policía me va a pillar a mí ahora Vale, creo que nadie ha podido llamar a la policía Porque alguien ha acabado con la persona antes Bueno, ahí la zona de la derecha está bien De momento Va, hay que aprovechar Ya el grupo de música La banda de música Se ha ido a la mierda también Todos infectados No me gusta esto, eh No me gusta ni un pelo, tío Tenemos que acabar Hay un huevo allá a la izquierda Estos cadáveres están arruinando Mi ambiente festivo Siempre dice lo mismo Necesito ¿Esto qué es, tío? ¿Cómo coño acabo yo con estos? Es imposible, tío No se puede, tío Es que no puedo Hay que acabar uno a uno, eh ¡Uf! Casi la cago ya ahí Casi la cago ahí, joder Tengo miedo, eh Hay que apuntar bien Madre mía, tío Esto en cualquier momento la cago, eh O sea Es muy fácil cagarla aquí ¡Tío! Es que no apunto bien, tío La voy a cagar Tío, tengo miedo, eh Bueno, el segurata ese se ha ido a la mierda Quedan solo dos personas, creo Están a la derecha Bueno, no Ahí hay uno En el centro El rey misterio ¿Qué hace ahí? Rey misterio, tío Eres un grande ¿Puedo envenenar la comida? De alguna forma no les puede afectar ya, ¿no? Es imposible, creo Me cago en tu Madre mía, tío De verdad Siempre pasa algo en el último momento Yo no sé cómo coño me lo monto, tío ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no estaba antes ¿Qué coño es esta broma? Ropa de repuesto, tío Vaya pedazo de mierda me habéis dado, tío Estoy desquiciado, tío Estoy desquiciado Bueno, que vean el cadáver Nadie puede saber que he sido yo Y si lo saben es que son reyes Diez reyes de la mentira Esto se va a convertir en una fiesta zombie Pero tenemos sobre todo Que ir acabando con los zombies, tío Antes de que sean 20.000 Creo yo Mira este Me he equivocado No quería usar la ropa de repuesto Bueno, pues nada La hemos usado Quería ver si el hombre de los cojones de negro No está Ya está el tonto de turno Que va a llamar a la poli Y corre más que yo, tío Yo me cago en todo, nene Es que la ropa de repuesto No quería utilizarla Pero bueno Ya sabemos cómo es este juego Que hace lo que le sale de los cojones Muchas veces La próxima vez Tío, esto es una mierda Sinceramente ¿Qué ha pasado? Nadie lo sabe Esto es una locura, tío Pero hay que ir acabando con los zombies Si no, luego pasará lo de antes, tío Es una locura Ahora mismo Hay dos zombies a la derecha Y los seguratas Ah, mira El capullo ese Sí, pero ¿cómo paso por ahí? Está el segurata, tío Tenemos que acabar con él Pero es que si nos ven Ya estamos en la mierda Porque nos van a perseguir otra vez Está ahí Esperándome Está esperándome No, no Tú no llamas a nadie Hijo de perra No, tú tampoco A la mierda Qué asco me da El policía este Me va a pillar No, 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 no Es que me cago en todo, tío ¿Siempre pasa algo? ¿Qué pasa aquí? Esto es una mierda, tío Me estoy cabreando ya Me estoy cabreando, tío Porque esto ya empieza a ser desesperante Os lo digo Llevo ya bastantes intentos, tío Y estoy hasta los santos cojones Tío Parece imposible De que alguien como yo Pueda hacer esto Tío Esto es una mierda Esto es una mentira No se puede ser tan desgraciado No hay nadie en el mundo Que lo sea, coño Mira, el oso panda ¿Esto qué es? Voy a tomar por culo ya ¿Ahora qué? ¿Me van a llamar a mí? Si algún hijo de perra Ya me está llamando a mí ¿Dónde estoy? Hostia, que estaba ahí En el suelo tirado Estaba en el suelo tirada Y no me han... No me han... No, no La policía no me ha hecho nada Ha pasado de mi cara Está muy bien eso Me alegro Es que esto ya es desesperante, tío Tengo que acabar con el cerdo este Que me cae mal Vamos a intentar llevarlo aquí No voy a tirar a nadie al fuego, tío Porque creo que aquí la podemos liar No voy a tirar al fuego a nadie Repito Lo que sí Tío, es que siempre pasa algo, tío Me la hemos cagado Nada, si no Que no puedo hacer esto Bueno, pues nada Algún día lo haremos, señores Algún día Algún día lo haremos, tío Voy a acabar con los seguratas de mierda Porque me tienen hasta la punta de los cojones Quiero acabar Venga Muérete Cerdo Una mierda Eso no lo mato Pero ahí se queda dormidito Voy a llamar a los zombies, tío Bueno, no Antes de llamar a los zombies Voy a intentar ser inteligente Voy a envenenar la comida Ahí hay mucha gente ahí Que se vayan a la mierda Y esperemos que pronto Bien Yo aquí no tengo nada que hacer Nada que ver Que os den a todos Si alguien sabe que he sido yo Es que Es que hay fallos Hay fallos en este juego Porque es que es imposible Que sepan que he sido yo Pues bueno Ya me he cargado unos cuantos La policía parece que va a pillar a otro Ya está bajo arresto uno Pobrecito Bueno ¿Qué más puedo hacer? He envenenado la comida Falta lanzar a alguien al fuego Pero de momento no lo voy a hacer Porque es que eso es un jugársela mucho Es marisco Vale, ya se están envenenando No tengo ni un objeto Y eso me da rabia Porque un objeto aquí Y una bomba o algo Una granada aturdidora de esas Que ya no la vimos en algún episodio Nos puede venir muy bien Mira, ya ha muerto Buah, vámonos tío Que aquí están muriendo todos Y esto ya no me gusta Mira, asesinos Están gritando por ahí De momento no he llamado a la policía Mira, hasta el segurata está jodido Que se joda Ese sí que... Mira, le están persiguiendo Jódete, atácame ahora Atácame Atácame No, policía Pero vete a la mierda, tío Es que me cago en todo, tío Joder ¿Cómo coño puede ser esta mierda, tío? Sí, pero igual Me cago en la madre de todos Estoy hasta los huevos ya, tío ¿Cómo se puede ser tan gafe, tío? Joder Si le estaban persiguiendo a ese hijo de perra ¿Por qué coño hacen magia, tío? Y de repente me persiguen a mí, tío Es que no me lo explico, no me lo explico Acabar con este cerdo Quiero llevar este cuerpo A ver si ahora detectan que he sido yo A lo mejor son los mejores del mundo Y lo detectan todo Cuidado porque Tengo miedo de que se despierte este cerdo Vale Uf La policía ha atropellado a alguien Vamos a ir a la derecha Lo malo es que ahora no me gusta La trampa que hay ahí, tío Esto lo puedo... Esto ya está... Es que lo de la moto Yo no sé para qué sirve La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? No he comido aquí O sea, ahora ya no puedo hacer nada Si tiene una persona al fuego La cago, tío Es que esto ya no me gusta Estas trampas son una mierda, tío Bueno, pues nada Por lo menos que se vayan a la mierda esos Ah, o sea Ya me han vuelto a detectar Yo me cago en la madre de... De esa hija de perra, tío Estoy hasta los santos huevos ya Me están persiguiendo o no No Bueno, pues mejor Hostia, el segurata no, tío Ese cerdo está ahí Ese hijo de perra Ese que antes ha llamado a la... Es que no sé qué ha hecho Porque le estaban persiguiendo a él Y de repente me persiguen a mí Entonces, ¿qué hago? Aplaudo Pues no No aplaudo Pero necesito... Mira, aquí está el... El hombre de negro Pero no sé, tío No hay una trampa decente, eh Esta es una partida de mierda, eh Os lo digo yo Mira, ahí se quiere ir Pero no puede Bueno, pues vamos a hacerle compañía Mientras pensamos la siguiente jugada Porque yo no entiendo Qué tengo que hacer ahora No quiero llamar aún a los zombies, tío No quiero llamar a los zombies Pero es que no hay trampas así como antes O sea, ahora las trampas son... Arriesgadas Ay, señor Vamos a entender Vamos a intentar jugar con... Con el poder que tiene esta chica Que es hacer dormir a la gente Bueno, hacer dormir, no Caen inconscientes Vale, no... No saben qué he sido yo de momento Solo queda un segurata ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He escuchado una explosión No entiendo nada No sé No sé qué habrá pasado Pero, tío, tengo... Es que no sé, tío No puedo tirar aquí aún a nadie Porque es que me la juego Te aplastaré Dice, me cago en el cerdo ese Me quieres joder, tío Siempre pasa algo, coño Déjame en paz, hijo de perra Ese se lo quiero matar, tío Quiero dormirle Pero es muy difícil, tío No me la juego aquí aún No, no, no ¿Qué hago, tío? ¿Qué debería hacer? No voy a infectar a nadie, tío Es que... Es que una vez haga esto Ya no hay vuelta atrás A no ser que... Me la juego Hay que hacerlo Ay, Dios mío Este nivel es muy difícil, tío Es un nivel de mierda Quiero acabar con este cerdo ya Bueno, ellos que vayan actuando Ya me he cargado al segurata Una amenaza menos Vale, me he cargado a uno De momento la policía no... No se pispa No se pispa de nada ¿Qué pasa, poli? ¡Hasta otra! Es que es muy arriesgado esto, tío Madre mía Ya está la tonta de turno que me ve, tío ¿Cómo coño es posible, tío? ¡Siempre me ven! Tienen una vista de lince Aquí todos Están todos borrachos Pero tienen la vista de lince, tío Izquierda, derecha, derecha Es que, tío Esto me tiene hasta los huevos Ya este maldito nivel Joder ¿Cómo es posible que me cueste tanto, tío? Esto es una mierda Es una broma No me voy a llevar el cuerpo muy lejos, eh El bombero me puede ver también, ¿no? Mierda Madre tío Hemos acabado con el bombero Con la tontería Hemos acabado con el bombero Esto ya empieza a ser peligroso, eh Ya hay bastantes zombies No me gusta esto Joder, tío Odio el cuadrado ese gigante Que a veces aparece Lo odio Uf, tenemos que acabar ya con los zombies, eh Si no, esto va a ser más complicado Tenemos que hacerlo, eh Es que si no Ya digo Esto se va a complicar Tenemos que hacerlo, tío Pero es que Es que siempre pasa algo, tío Yo no sé cómo lo hago Siempre pasa algo y me pillan Eso es lo que me revienta Bueno Sobre todo acabar con los zombies Que ahí sí que no se alerta nadie Lo siento, Rey Misterio, tío Estás ahí, muerto Ya Tenías ganas Y lo sabes No hemos podido ni envenenar comida Porque no había Es que en esta partida Las trampas han sido muy mierda Muy mierda Tío, no Me cago en todo, tío Me va a pillar otra vez la policía Me cago en todo, tío Siempre pasa algo, tío Ayudadme, tío Pillad a la poli Nada, tío Es que estoy que me cago en la puñetera Hostia, tío Si escucháis un golpe es el teclado Que me estoy cabreando, tío Esto no lo puedo hacer, señores No quiere el juego que lo haga El juego no quiere que lo haga, tío Y ya está No pasa nada No se hace Ropa de repuesto Métetela por el culo, tío Pero esto es una mierda ¿Cómo coño? Es que no sé cómo me está costando tanto, tío Siempre falla algo, tío Siempre me ven Es que me revienta los cojones, tío ¿Cómo coño me ven siempre? Es que nadie lo sabe, tío Madre mía Esto de ser gafe Es que me tiene hasta los huevos Ahora sí que quiero que me veáis Hijos de perra A ver Ponla el veneno ya, tío Un año para poner el maldito veneno Espérate Que viene el tonto del turno este A joderme Maldito cerdo asqueroso Traidor Es que no sé, tío Yo hay cosas que no entiendo Recoge el cuerpo No quiero Ahora me detectarán a mí En algún momento Siempre me acaban detectando a mí A ver si se envenena a mucha gente, tío Que eso tiene un tiempo de duración Joder Mira, ahora tenemos la ropa de repuesto Si nos persigue la policía Vamos a ver si tengo suerte Un momento Se están pegando, tío Venga, va Pegaos ahí Machacaos Hay que gritar Hay que gritar Bueno, entre ellos Ni de coña Ni de coña Ni de coña me la juego Tío, tengo ganas Mira, está ahí esperándome A que coja un objeto Supongo Pero está el segurada ahí También Es que yo Estoy hasta los huevos de él Ya Ahora me pillan a mí, tío Yo me cago en la madre Que te parió Levántate, tío Me van a llamar Te han trincado, tío O sea, aquí siempre me trincan a mí, tío No veo si tengo lo... La policía no se... Vale, está ahí abajo la policía No me han pillado entonces a mí, ¿no? Parece que no Han arrestado a otra persona Ahí abajo lo ponía No sé si esto servirá de algo No, no hay nadie ahí cerca Lástima No me fío de acercarme mucho Al hombre de negro Está el otro tonto ahí Vale, tenemos otra ropa de repuesto Bueno Si nos persigue la policía Rapidísimamente Hay que pulsar la letra F La letra F Hay que utilizar la ropa de repuesto Madre mía, tío Aún no he llamado a los zombies, eh Aún no he llamado a los zombies Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Tenemos que acabar con ese segurata ya, tío Es que me cae mal Es un cerdo, tío Es que se me puede joder No puedo tirar a nadie al fuego, tío Vamos a ver si se acerca la gente aquí Quiero que se duerman Es que... Vámonos Ya estará Es que siempre falla algo, tío Uff Me persiguen todos, tíos Todo se... Todo va en mi contra En esta mierda de nivel Yo no lo entiendo No voy a utilizar la ropa de repuesto En cuanto vea que me va a pillar La letra F La próxima vez Vale La próxima vez Ya lo digo yo La próxima vez que me persigan Sí que tendré que usarla Porque yo creo que la próxima La segunda vez que nos persiguen Ya es más complicado escapar Vamos a pillar este cuerpo Lo voy a dejar aquí Yo flipo, tío Se levanta Se despierta justo ahora Está todo calculado, eh Para joderme Este es un nivel de mierda, tío Estoy desquiciado ya con este nivel Estoy muy desquiciado La comida está envenenada Pero ya nadie va hacia allí Supongo que se habrán percatado Todos del asunto No me fío, eh Voy a intentar hacer que se duerman No me fío, tío Es que no me fío Acá hay otro cuerpo, dice Mira, no me fío Yo que lo voy a llamar a los zombies ya, eh Es que es un poco pronto, tío No quiero Es que no me fío de los zombies Los zombies, tío Es que si cometes un fallo Ya te matan Y soy un maldito gafe Y siempre me matan Y yo no sé qué tengo que hacer Solo hay que acusiarlo Pero lo siento Yo nunca lo hago bien No sé qué coño pasa, tío A ver si puedo acabar contigo Voy a alejarte de todo el mundo Bueno, falta esa tía Que ahora se acerca Tío, yo no entiendo nada Bueno, a ver si se envenena alguien, tío Ya no se pueden envenenar ¿O qué? Venga, vámonos Yo ahí ya he hecho mi trabajo Que se busquen la vida Joder, vaya Es que no sé por qué aparece el recuadro ese Mira, aquí está el hombre de negro Pero ya hemos recogido otra ropa de repuesto No creo que nos deje nada más Bueno, ahora ya se apañarán A ver si arrestan a alguien También de paso Es que aún quedan bastantes, tío Yo no me la voy a jugar, eh Con los zombies Vale, voy a mirar Si creo que tengo una posibilidad De hacer una trampa más Hostia, es que está el segurata, tío Es que ese hijo de perra está ahí, tío Siempre está en medio Qué asco me da Es un cerdo Ay, ay, me ha pillado Vale, no va nada Hemos utilizado ya una ropa de repuesto, tío No me quedaba otra Tenemos que hacer algo aquí, eh Aquí, por ejemplo, hay alguien Cuidado que está el tonto del segurata ese Siempre está el mismo, tío No me la voy a jugar aquí No Que se despierte, se hace falta Tío, esto es muy complicado, tío Esto es un poco Locurón, eh Esto es muy difícil Y el segurata se está ahí también No me la quiero jugar con él Vámonos, vámonos, vámonos Por tu madre, vámonos No, pelirroja No, 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 no Que me pillas, que me pillas Por Dios, dime que no, eh Dime que no me pilla a mí Dime que no, joder Ay, la policía estaba ahí Vale, pues ahí se queda Ay, señor, qué paciencia Mira, las pelirrojas ahora están aquí No me la juego, eh Rey misterio Peligroso, eh Déjate de mí Será hija de perra Como llame a la policía Vale, no Pero la barra la tiene llena Tío, esto es muy complicado Yo no sé cuánto voy a tardar en hacer esto Pero yo os garantizo que No tengo prisa, eh Yo quiero hacerlo ya Estaba... ¿El bombero cuenta? No lo sé Sí, cuenta ¿Qué hace un bombero aquí? Vale, creo que no me van a pillar a mí, ¿no? Tenemos una ropa de repuesto Tenemos que saber utilizarla Está el segurata ahí Ese tío me cae mal Hay un tío durmiendo arriba a la derecha Creo que a ese podemos hacerle algo Antes de que nos persiga el segurata de los cojones Dale, por Dios Vale, hay alguien durmiendo Se acaba de despertar Si quieres le matas hoy No voy a hacer nada con este Porque está el segurata ahí Bueno, puedo llevármelo Si quieres Porque le cuesta, eh Le cuesta pulsar el botón Puedo tirarlo al fuego Ahora que lo pienso Pues es verdad Puedo hacer eso Quiero acabar con el segurata Quiero acabar con ese No sé cuál es la mejor opción Me ha pillado, tío No puede ser Que me pillen otra vez a mí, tío Esto es una vergüenza, tío Siempre igual Ya está Ya se nos han acabado Las ropas de repuesto Esto es una mierda, tío Estoy empezándome a hartar Nadie se lo imagina, tío Ya la hemos cagado Con las ropas de repuesto Está el hombre de negro ahí Y no me das ningún objeto Qué cerdo eres ¿Qué ha pasado? Ah, esa mierda ahora, tío Ahora explota eso De nada me sirve, tío Estoy un poco desesperado Con este nivel, tío Este nivel es muy complicado, tío No sé si hay algún truco en especial ¿Vale? Las esposas están ahí Pues vale A ver, cada vez quedan menos personas Pero Es que de momento Yo no me la voy a jugar Ya no tengo ropa de repuesto Ya si nos... Mira Han arrestado a alguien Al menos Voy a intentar acabar con este ¡Tío! Por lo menos que se quede dormida, tío Madre mía, tío Madre mía, macho Qué sufrimiento Tengo miedo de que se despierte Y que siga pensando que soy yo el asesino Es que no hay ningún lugar aquí seguro Para acabar con alguien, eh No hay nada Es imposible, tío Bueno, pues nada Hemos acabado con esos dos No voy a llamar a los zombies De momento no De momento yo no llamo a los zombies Ni de coña Aunque no estaría mal, eh Intentarlo ya Porque no quedan muchos Vale, voy a llamar a la poli Voy a bailar Esperemos que no me pillen a mí Por la cara Porque de que yo sepa No me han pillado O sea, es que no No tendría mucho sentido Tío, esto es muy complicado Hace tiempo que no sufría tanto No sé si aquí había una trampa Creo que había una trampa Pero no me la quiero jugar mucho Tampoco sé cómo entrar Ah, por aquí, por aquí Usar Yo me voy Nadie me ha señalado a mí Que yo sepa, eh Que yo sepa Nadie me ha señalado a mí Por lo tanto En principio Soy inocente De momento Joder, se acababa Desperta Hemos acabado Con esa persona Yo me quiero ir de aquí No quiero que me pillen El rey misterio está ahí Madre mía Quedan pocos, eh Yo creo que ya es el momento Para llamar a alguien Para llamar a los zombies Yo creo que es el momento Mira, vamos a acabar con este Es que no sé, tío Es que es jugársela, eh Con los zombies ya no hay vuelta atrás Tienes que acertar Sí o sí Vale, ese va a llamar a la poli Porque va a haber un cadáver Vale, a ver Estoy complicado comentar Llega un punto en el que comentar Ya se hace complicado Porque estás concentrado, vale La policía ha acabado con alguien Vale, eso me viene bien Quedan 16 Quedan 16 Vamos a bailar ¿Qué podría hacer? ¿Llamar ya a los zombies? Es que no sé, eh Ya digo que Si llamamos a los zombies Ya no hay vuelta atrás Hay que hacerlo bien Sí o sí Creo que no hay nadie aquí arriba No había nadie detrás de eso Cuidado porque ahora Van Pueden ver a ese cadáver, eh Madre mía Agente, tiene que ver esto Sí, sí Cada vez quedan menos Pero yo es que no sé Si jugármela Esto va a ser complicado Y el segurata está ahí Yo creo que los zombies Tendrán que ir a por él Mira, hay un tío a la izquierda La policía No sé qué está haciendo Va a recoger un cadáver Ese rey misterio Sospecha de mí Hay alguien ahí en el centro Con la barra Parpadeando Esa persona Sí que sospecha de mí Ya No sé si del todo Pero yo creo que le queda poco Mira, aquí hay un cadáver O sea, un cuerpo Durmiendo Voy a intentar esconderlo Al menos aquí Venga, va Quedan pocos ya Quedan 14 Señores, esta es la oportunidad Tenemos que hacerlo bien ahora Vale, a ver Quiero llamar a los zombies ya, eh Lo llevo rato diciendo, tío Pero es que si hay un error Un mínimo error Ya la cagamos, tío Y eso es lo que me echa para atrás Mucho Joder Hay otro que está durmiendo, tío A ver si puedo hacer algo Pero hay un cadáver ahí arriba, eh En cuanto alguien se acerque Me pillan a mí Por Dios Que nadie se acerque ahora Vale, de momento Bien Hay dos cadáveres ahí arriba, eh Hay un segurata ahí El segurata ese Sigue ahí, tío Es que no, no, no Mira, la policía Ya, ya, ya están Ya les han llamado De momento Soy inocente Ya no tenemos ropas de repuesto Al menos ya Dos cadáveres Que se va a llevar Y eso es bueno Porque así ya Mmm Nos quitamos una sospecha Pero ahora de repente Tiene la barra parpadeando No sé por qué ¿Por qué tienen que sospechar de mí? Si no me han visto, tío Si sospechan es porque no te han visto Porque si te ven No sospechan Por lo tanto No entiendo nada Bueno, esa señorita Pero hay dos Bueno, esa Se va para abajo Bien, bien, bien Hay otra que viene No, no Me va a esperar No 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 me la juego Ni de coña No es momento para cagarla Porque si nos persigue a la policía Aunque sea una vez Se acabó Vale, ya, ya, ya Estoy en silencio Porque hay que estar concentrado, tío Hay que estar muy concentrado Ese Vale, se ha visto un cadáver ahora Tío, como la caguemos ahora De verdad A mí me da un ataque Yo creo que es momento de intentar los zombies ya Quedan 12 Cuando queden 10 Yo creo que voy a intentar Pero señores Este va a ser un episodio largo Este va a ser un episodio largo Ya voy avisando Quien avisa no es traidor Yo voy avisando Ya no hay cadáveres ahí arriba Eso es bueno Rey misterio Está tocado Ahí hay alguien también El hombre de negro nunca avisa A la policía Me ha cargado a dos Yo creo que es que Tengo miedo, eh De verdad Pero está el segurata ahí Y no me la quiero jugar mucho con él Yo creo que vamos a intentar Tenemos que jugárnosla, tío Nos tiene que salir bien, eh Es que ahora quedan pocos, tío Es que no merece la pena ahora Arriesgarse con los zombies En realidad No merece la pena Solo tenemos que acabar con el segurata de mierda Y lo digo en serio El segurata de mierda Es que lo es Mira, ya han visto un cadáver ahí Voy a intentar echar a dormir a este A esta Me voy Yo es que El segurata es el que más miedo me da, tío Bueno, se están llevando más cadáveres En principio sigo siendo inocente Tengo miedo, eh Ya llega un punto en el que estoy un poquito acojonadito Un poquito Porque, tío Cualquier error ya A la mierda, eh No voy a llamar Creo que definitivamente No voy a llamar a los zombies Y si los llamo será Solo para intentar acabar con el segurata ese Que ese es un cerdo, tío No sé cómo sigue ahí No está tan tranquilo el tío Quedan ocho Estoy acojonado Están ahí Bueno, hay alguien durmiendo ahí abajo Yo me piro Madre mía Madre mía, tío Qué tensión Joder, qué tensión Mucha, mucha tensión Podríamos intentarlo, eh Está solo Está... Es que ya no está solo Ahora ya no está solo Es que no quedan muchos A ver si alguien más se aleja Bien, 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 bien Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue No, tío ¿Qué pasa ahora? No me jodas Cago en tu madre, tío Me voy a ir a la mierda No, 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 no No, no, no Cago en tu puñetera madre Me cago en tu madre Estoy harto, tío No puedo hacerlo bien No puedo Joder Siempre pasa algo, tío Está a punta Tío, hostia Hasta los cojones Por Dios ¿Por qué coño pasa algo siempre? Hostia, puta, tío Esto es una mierda Tío, es que esto es una mierda Estoy harto, tío Es que es imposible Es que es imposible Estoy harto, tío Es desesperante, tío Es que es muy desesperante Os lo juro Siempre pasa algo Hoy va a durar una hora esto Va a durar una hora No entiendo cómo cuesta tanto hoy, tío No, ya me pillan, tío Me da igual Atrápame Me suda los cojones, ya Estoy harto de esta mierda, tío Estoy hasta los cojones Os lo digo muy en serio, tío Estoy hasta los cojones, tío Vamos a intentar envenenar la comida Deja de perseguirme, maldito cerdo Hay que poner todas las trampas que hay Todas Estoy harto, tío Vamos a acabar contigo, tío Estoy hasta los cojones, ya Estoy harto, tío Es que estoy harto Me duele hasta el culo, ya Me duele hasta el culo, tío Y poner una bomba A ver de qué coño sirve poner una bomba, tío Que nada me sirve Nada me funciona Mira, eh Ha muerto uno de los seguratas El payaso de mierda Ese sigue ahí El otro sigue ahí, tío Ese no puede morir A ver, hombre de negro ¿Qué coño haces? Ay, Jesús No, de verdad No puede ser tan complicado esto, tío Yo creo que para acá Un momento ¿Qué me dejará? Ropa de repuesto Vale, eh Vale, tenemos ahí abajo Abajo, eh Abajo tenemos Los otros objetos míos ¡Coño! Han matado al hombre de negro Han matado al hombre de negro, tío ¿Cómo puede ser? ¿Eso puede significar algo? No me jodas Que va a venir a por mí La policía Por la tía esta Que está llamando, tío Esto es una mierda, tío Voy a usar la letra F No, no Es que no me la voy a jugar Tío Es que siempre pasa algo, tío Esto es desesperante, tío Esto es desesperante Estoy harto, tío No puedo estar más harto Ya os lo garantizo No puedo estar más harto Esto es una mierda, tío A la mierda La policía Ahora sí que me pilla Ahora estoy en la mierda Otra Policía A ver si te atrapa algún zombie, ¿no? Es imposible Hasta la polla ¡Hasta la polla! Yo me cago en la hostia, tío ¿Cómo coño? ¡Coño! Llevo una hora intentando esta mierda de nivel, tío ¡Es impresionante! Os lo juro por Jesucristo La mayor mentira, tío La granada de humo Bueno, ahora entre ellos Asesino Venga, los den por culo ya A todos Esto es una mierda, tío Estoy harto ya Desesperante, tío Es muy desesperante esto Venga, va Pilla ahí en policía Que se vayan a tomar por culo ya Tío, ¿cómo puedo ser tan gafe, tío? No hay nadie en el mundo que lo sea Si os dejara todos los intentos que he hecho Es que fliparíais Siempre pasa algo distinto, tío Mira, han pillado el segurata de mierda Jódete, cerdo Falta el otro Bueno, el hombre de negro ha vuelto a resucitar Ahora necesito que me des un objeto Abre la capa de invisibilidad Por cierto, me queda una granada de humo Bueno, a ver si este tío abre Vale, otra bomba Por cierto, un momento Conseguir objeto Granada De humo Vale La granada de humo les afecta a los gilipollas estos Muy difícil, tío A ver, que este Me he cargado a ese Que se joda Esto llega a un punto ya De desesperación Es que esto es desesperante ya, tío Vale Ahí a la derecha podría lanzar la granada de humo Bueno, a ver si Se acercan ahí Y explota esto Esto ya empieza a ser complicado, eh Esto ya empieza a ser complicado Si lanzo la granada de humo No sé Si le afectará a alguien No sé nada Voy a acabar contigo, señorita No, no puedo El juego no quiere Hay que acabar Con todos Señores, es que Yo creo que La opción La mejor opción en realidad es esta Pero es que Si cometes un error Y es que ahí casi la cago ¿Lo veis? Y ahí también No sé, tío Es que me pongo nervioso No hay mejor opción Que los zombies Es que es la mejor opción Pero tengo No tengo que equivocarme No me puedo equivocar, tío Debería lanzar la granada de humo Que para algo está Ahí, casi la cago, tío Es que, es que, es que no Señores, estoy nervioso, tío Vamos a lanzar la granada de humo Bueno, no Es que no, no, no ¿De qué sirve lanzarla? Si están aquí quietos Es que no sé, tío Nada, pero es que No les afecta Ahí se acaba de comprobar No les afecta La granada de humo Siguen su ritmo Mira, con la tontería Me quedan tres Algo va a pasar Vosotros lo sabéis Algo va a pasar aquí Este no sé por qué No le estaban Queda uno Vamos a cagarla, va Bueno, tío No puedo pasar desde ahí, tío Es que no puedo cagarla ahora Menos mal, tío Madre mía, ¿cómo puede costar tanto? Si es que lo de los zombies Es la mejor opción Pero es que yo siempre La estaba cagando en algún momento Es que siempre la estaba cagando, tío Había un momento en el que siempre Me equivocaba Y a tomar por culo, tío Bueno, pues ya está Vamos a ver la escena, tío Pero vamos a relajarnos Porque estoy muy nervioso Tío I guess I'd been chasing this nutjob For months by that point And now that Katie Was confirmed to be in his company It was a lot for one man to take in How did you think Katie was involved, Mr. West? She was always one to be driven by a danger, correct? It's a strange, fucked up situation you're in if you're hoping Praying that your own daughter had been snatched away by a madman It was better than the alternatives It must have crossed your mind That Katie was, in fact, the killer all along It would have been clever, really Faking her own death To escape a abusive father How was your relationship with your daughter, Mr. West? God damn you God fucking damn you Well, pues ahora parece que es Katie la que está al mando de todo esto Party bus No sé Tiene pinta de que No sé Un autobús no creo Pero Party bus Party bus No sé Ya veremos qué es Pero yo me voy ya Porque estoy hasta los cojones, señores No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima